Muy buenas noches, bienvenidos al sillón rojo, estoy aquí con mi sombrero, ¿saben por qué ando de sombrero? Porque fui a un desfile, a un desfile en Fashion Week, entonces decidí que pues había que producirse un poquito y me puse mi sombrero de Indiana Jones, que por cierto tuvo bastante éxito. Fashion Week pues se está desarrollando ahí en un lugar que se llama Autocinema Coyote o algo así, interesante el lugar, bueno, no se nota que sea un autocinema, pero está bien montado, hay pues muchos patrocinadores de alcoholes, muchos influencers, muchas actrices, no vi mucha gente de moda, por lo menos no la moda como la habíamos conocido antes. Entonces, pues así estuvo y por eso traigo puesto mi sombrero Fashion Week, ya sé, se le va a quedar el nombre. Pero vamos a hablar de nuestro invitado de hoy en la noche, Paco Granados. Bueno, es director y fundador en el campo de la creatividad y de la moda, qué bárbaro. Yo cuando conocí a Paco hace algunos añitos, más de 10, allá en León, él estaba en, creo que en TV Azteca, tenía un programa de radio, era un comunicador súper dinámico y de repente dejó eso, dejó eso y se convirtió de lo que es hoy el gran promotor de la moda de Guanajuato, de los estilos de Guanajuato. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Y mejor ni les digo, porque vamos a hablar de eso. Pero quiero que sepan que tiene una licenciatura en ciencias de la comunicación por la Salle Bajío y ha tenido especializaciones en mercadotecnia, en relaciones públicas por parte de la UNIVA. También tiene un diplomado en organización de eventos por la Ibero y un máster en imagen. O sea, es ahí, si fuéramos, es el hombre universal, completo, como ya no se estila tanto, porque la gente está tan metida en sus especialidades que se les olvida, se les olvidan las humanidades. Y yo creo que Paco por eso tiene tanto éxito, porque es un hombre versátil, es un hombre universal, que sabe entender lo que está pasando, sabe comunicarse con todas las personas, ya sean muy conocedoras de la moda, nada conocedoras de la moda, no importa. Saben que es un buen interlocutor con lo que son los funcionarios públicos, eso toma mucho talento. O sea, ahí es un dechado de verdaderamente nuestro amigo Paco. Y sobre todo, es el hombre más apoyador y generoso que conoce. Siempre está al pendiente, siempre está dispuesto a ayudarte y siempre te va a tender la mano. Así que, pues ahora Paco, pues yo lo llamo Paco por los caminos de la moda de Guanajuato. Ya saben que hay una canción que creo que es por los caminos de Guanajuato. Entonces, se me ocurrió poner Bajío, bueno, BJX Moda, Bajío Moda, por los caminos de la moda de la mano con Paco, con nuestro amigo Paco Granados. Ha hecho tantas cosas en estos últimos, ¿qué les puedo decir?, 12, 15 meses, que yo creo que no nos va a dar la vida, no nos va a dar la vida de platicarlo todo el día de hoy. Así es de que mejor vamos a darle la bienvenida rapidísimo, rapidísimo. Ya llegó Brenda Durán, hola Brenda, también Mara, muchas gracias por estar con nosotros. Carolina La Verde, muchas gracias. Bienvenido Paco, no nos vamos a ir a ningún tipo de corte porque no nos va a dar tiempo a hablar contigo. Hola Anita, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Oye, con esa presentación, ¿para qué quiero padrinos y para qué quiero presupuestos y todo? Te agradezco mucho, sabes que yo también te quiero mucho, que acá en Bajío Moda te queremos todos, que te apreciamos, y que has sido una generosa tú también, nos has dado la mano en todo momento y te agradezco mucho. Pues estamos aquí para platicar, Ana. Sí, platiquemos. A mí lo que me impresiona es todo este trabajo que has ido haciendo, pues de ciudad en ciudad, de pueblo artesanal en pueblo artesanal en el estado de Guanajuato, siempre generoso, siempre buscándole el lado positivo y siempre pues trayendo hacia el frente y hacia la noticia las grandes virtudes de lo que está pasando en Guanajuato. O sea, eso es increíble. Además, y como lo estamos viendo aquí en el video, pues hiciste el fashion film, no sé cuándo lo empezaste, pero de eso hablamos en un momento. Claro. Que salió de la ciudad, que era León, el estado de Guanajuato y todo el país. Y ahora ya te fuiste a caminar con todos los caminos que hay en este país, todos los caminos creativos. Así es de que, ¿qué te puedo decir, Paco? Gracias. Ana, qué linda. Parece que estamos cerca de Navidad, hombre. Estamos muy, muy emocionados. Fíjate que, pues yo te agradezco mucho, siempre lo he dicho, que hemos tenido un crecimiento también en Bajio Moda, gracias a todo lo que tú nos has mostrado, nos has apoyado. Y siempre es como ir tejiendo poco a poco todos juntos, ¿no? Y mira, Ana, pues, ahora estoy desde Acámbaro, Guanajuato. Ahora que vengas, te vamos a llevar un poco de pan. Acámbaro, les quiero decir, les quiero decir, es una ciudad de pan. Hacen un pan maravilloso. Y luego hacen un desfile, un desfile del pan o de los panaderos. Y entonces los panaderos salen y avientan panes. No, es buenísimo, buenísimo. Es una celebración, es una tradición religiosa que al final de cuentas, pues, conecta con todo el público. Pero estoy desde Acámbaro, Guanajuato, aquí en el hotel Cali, Doña Tere, que nos recibe con mucho gusto. Ya estuviste acá cuando la semana de la moda con Mara Carrillo, que es nuestra gran amiga. Claro, ahí está Mara, creo que ya está. Ahí está Mara, claro. Ya está conectadísima, si no le ponemos falta. Oye, Anita, pues, una vez más estamos cerrando el año con la clausura de Bajío Moda. Sí. Pero cada vez vamos sumando más cosas. Digo, la ruta del diseño ya existía a través de Sectur Guanajuato, la Secretaría de Turismo de Guanajuato, donde empezamos a hacer algunos pininos de ir a algunos municipios y de clausurar en algún lugar, como fue el año pasado en San Francisco del Rincón. Este año es en Irapoto, Guanajuato, que acá tenemos el 9 de noviembre. Un evento público, tú sabes, en el Andador Juárez, donde obviamente Goretti Villegas, que además es egresada de Universidad Camp, es originaria de acá de Acámbaro, recorrió junto con otros 10 diseñadores parte del estado de Guanajuato. Sobre todo estos lugares, como los Apaseos, como Acámbaro, como este, bueno, obviamente Silao, Irapuato, que Irapuato tiene mucho que ofrecer, ¿no? Este, San Felipe de Jesús, estuvimos en San José de Turbide y muchos más, tratando de encontrar un poquito la inspiración desde la identidad para el diseño de Guanajuato, porque como bien platicamos la última vez que estábamos acá reunidos con Tania Meléndez, faltan narrativas propias, ¿no?, de los lugares, narrativas del mismo diseño. Entonces, recorrimos esto con 10 diseñadores, luego presentaron su confección. A ver, Paco, a ver, Paco, a ver. Es una convocatoria que se hizo a través del YECA. Ah, iba para allá. Con un concurso, sí. Ajá, pero ahora, con la inclusión del YECA Guanajuato, que es el Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato, recorrimos más toda esta parte, pero además se hizo la capacitación para estos 10 diseñadores aspirantes y para un grupo de 50 costureras. Bueno, costureras y costureros. Ana, ha sido una súper aventura esto, porque además han hecho un gran equipo. Platicaba con Gorati en días pasados. Esto creció gracias al YECA de Guanajuato, que por cierto le mando un saludo a Salomón Ceballos, que es el nuevo director, y a Cristóbal García, que fue quien inició todo el tema y prendió todo a la mecha desde su área de vinculación y comunicación de este lugar, que es el YECA, pero estuvimos llenándolos de experiencias exploratorias, pero además tuvieron capacitaciones, tuvieron mentorías, con muchas personas de la República Mexicana, principalmente de Guanajuato, ¿no? Estas costureras y costureros que te comento, ya habían pasado por el YECA por algunas capacitaciones, pero nunca habían tocado temas de diseño. Muchas de ellas están conmovidas y felices, ¿por qué? Porque pues obviamente empezaron a hacer un figurín, un buceto, empezaron a hablar más de diseño, y están muy, pero muy motivadas y muy contentas por llegar a otro nivel, ¿no? La experiencia con Goretti, bueno, ya después, perdón, se presentan los outfits que se hicieron después de toda la exploración, y de estos diseñadores que eran de Salamanca, Irapuato, a Cámbaro, a Paseo, Guanímaro y otros lugares por acá, de León también, quedó Goretti, Medina, como seleccionada, y pues desde ese momento ha estado trabajando con un equipo de costurería donde ella hizo más o menos una curaduría de trabajo con ellos, una selección mejor dicho, y dijo, ¿quién sabe hacer mangas? ¿Quién sabe hacer esto? ¿Quién sabe hacer faldas? ¿Quién esto? El patronaje. Y también de la mano de alumnas del CAM, hizo como toda la parte de las fichas, toda la parte de la investigación, la fueron filtrando, y ha sido un trabajo, Ana, maravilloso, pero quiero decirte que la equipo de costurería está sumamente feliz, y a menos de que yo me equivoque, Ana, no había habido una convocatoria donde un diseñador tuviera, pues un equipo de costurería que quedó en 15, a final de cuentas, que yo creo que sería el sueño de muchos de los diseñadores, Ana, no sé qué opines. Totalmente de acuerdo, yo estoy viendo que por ahí anda Brenda, que Brenda siempre dice, lo que más falta me hace son las costureras, ¿no? Porque, pues como lo habíamos platicado hace algunos meses, ya nadie quiere coser, nadie quiere estar. Dentro de lo que es la costurería, como nos gustaría llamarlo. En vez de decir cosiendo, decir costureando. Entonces yo creo que el haber logrado juntar de entrada a 50 personas, porque supongo que son hombres y mujeres, ¿no? O eran puras mujeres. No, no, no. Si hay mujeres y hay hombres, pero ya en este otro grupo que se quedó de 15, que luego al final quedaron 13, porque tú sabes cómo es esto. Sí, claro. Porque se han ido a reunir, a trabajar al YECA de Irapuato, donde la verdad nos han permitido todo el taller de costurería, las máquinas, la maestra Patricia, que le mandamos un saludote, perdón, Silvia, es Silvia. y ha sido una experiencia, Ana, pero esto ha sido de verdad a través del YECA. De hecho, por ahí estamos en una próxima plática, porque queremos que Moda en Guanajuato, que es este programa, donde reúne la capacitación, se suma con la experiencia de la exploración, con la dirección de, perdón, la Secretaría de Turismo, y donde más gente se va sumando, pero ha sido de verdad el gran detonador, este programa llamado Moda en Guanajuato, donde tienen, si no me equivoco, pero tienen creo que 40, o casi 40 planteles en todo el estado de Guanajuato, donde tú puedes ir a patronar, a trabajar, a desarrollar, pero esta capacitación yo creo que va a crecer Ana, porque ha tenido buenos resultados, ahora ya vimos un poco, la hora que vino Tania Meléndez, fuimos a Irapuato, están trabajando cada ocho días, y vio la colección, hizo buenos comentarios, la verdad Goretti tiene un gran nivel, como diseñadora, como ejecutoras, el equipo de costuriría, creo que va muy bien también Ana, esperemos que, que lo que están haciendo funcione, porque el reto no nada más es la confección, no nada más es que esté bien hecho, o buenas estructuras, sino que también, si tenga una inspiración, tenga ondita, que tenga diseño, que exista esta fusión de talentos, porque al final del día, coser, o costuridear, o como lo querramos llamar, y diseñar, requieren de talentos, ambos, ambos campos, ¿no? Sí, claro, y sabes que Ana, Goretti está, totalmente comprometida, estamos muy contentos, con que ella ha sido la seleccionada, porque ya estamos conversando, sobre la identidad, de Guanajuato, y esto no quiere decir, que sea todo desde raíz, y vayamos al mundo prehispánico, no, sino fue todo este recorrido, de lo que se vive en un día a día, en esta falta de contemplación Ana, porque luego vamos y venimos, y no vemos ni la iglesia, ni vemos a los marchantes, que están, a lo mejor hasta como acomodan, la fruta, siempre con esto, como cuando fuimos a los mercados, ¿te acuerdas? Claro. Y como estas cosas que pasan, cotidianamente, los colores que tenemos en nuestro entorno, entonces lo que buscamos, es que el diseñador, a través de este programa, de Moda en Guanajuato, del YECA, pues esté permeando, todo lo que sucede, pero que lo lleve el diseño, y que sobre todo realicen, lo que acabas de decir ahorita, diseño con ondita, que se pueda usar, que se pueda comprar, platicaba con Guaretín, estos días decía, que cuál había sido su mayor aprendizaje, en esta etapa, porque ya tiene, bastante trayectoria, y me decía, que alguien le preguntó, de los alcances, de cómo va la exposición, y todo, y decía ella que pensaba, que el mayor alcance, que iba a tener, es que una persona, compraba su prenda, yo creo que los diseñadores, tienen que continuar pensando, en diseñar para solucionar, sí, diseñar para vestir, diseñar para tener un estilo, diseñar para tener una marca, pero sobre todo, para comercializar, Ana, porque al final de cuentas, será un entorno, que nos sostenga a todos, y que permita que tu servidor, que gente como tú, pueda seguir haciendo, esta labor y esta tarea, entonces, pues yo espero que este 9 de noviembre, en Irapuato, en el Andador Juárez, podamos ver, una colección, que sea comercializable, que sea usable, y que obviamente, la gente quiera aportar. Pero que además, tenga diseño, porque eso es, eso es lo importante, no, que exista la fusión, de estos factores, ahí es donde está el talento. Sí, sí, Ana, para competir, no, mira, manda saludos, Brenda Durán, dice que, que gran experiencia de Goretti, como que le dan ganas a Brenda, pero Brenda ya está más que encaminada, nada más vamos a ver ella en moda premio. Ya, ya, claro, entonces, este, pero bien dice, creo que es un gran salto, es un gran salto, que a la mayoría de diseñadores, nos ha tomado años, de aciertos y errores, para tener un equipo, ve también, lo que has logrado Paco, no, o sea, que, que haya esta simbiosis, y esta capacidad de trabajar en equipo del diseñador, de la diseñadora, y de todo este entorno de la costurería, ¿no? Mira, Ana, yo creo que esto ha sido posible también, y sí quiero agradecer al gobierno del estado de Guanajuato, que cada día viene con más empuje y más visión al tema de la moda de Guanajuato, es decir, vivimos en un mundo global, en un impacto constante a través de las redes sociales, del internet y demás, pero yo creo que hay que ir teniendo una personalidad de moda desde Guanajuato, tú eres testigo, de que fuimos los primeros en usar, como en esta onda de styling, de hecho fue una de las primeras categorías, de nuestros pininos, ¿no? De utilizar marcas, productos, de Guanajuato, entre ellos también la artesanía, la hemos ido subiendo, la hemos ido acercando, conversando de una forma orgánica, con todas las artesanas, desde Coroneo, hasta San Francisco, Silao, León, Guanajuato y demás, y la idea es que en un devenir, pues, donde pongamos algo en común, podamos ir coincidiendo, y podamos ir todos viendo, como en este roce, ¿no? social, cómo podemos coparticipar, y esto que dices, que sí te voy a aceptar el comentario, ¿no? A través de un equipo que tengo, está Noemí Ángel, está Alexis Luna, está Yanda Blanco, está Lucy Martínez también, que sin un equipo no la haces sana, no puedes crecer tanto, pero también tenemos una comunidad, totalmente, en movimiento, que unos hacen piel, otros hacen, este, sintético, otros hacen tejido de punto, otros hacen, este, artesanía, hoy tuvimos, por ejemplo, una junta con Patricia, de exportaciones, que no sé si está por ahí conectada, y tuvimos una primera junta, que sí, que te agradezco mucho, por ahí anda, ya nos saludó, y todo, hola Pati, sí, ya nos saludó, hola, y tuvimos un primer ejercicio, donde creo que estamos listos, para recibir, a una empresaria del nivel, que ella tiene, que ella tiene, ay, qué maravilla, qué gusto, medalla de ejercicio, está hablando de mandar, cosas desde la Guanajuato, Italia, Francia, ya hablamos con algunos, del equipo primero, y iremos desdoblando a otros, pero esto se logra, con un ejercicio cotidiano, ¿no? Y de, buscar los valores de cada uno, entonces, yo creo que este proyecto de moda, en Guanajuato, nos va a dar la oportunidad, a través del YECA, de hacer otras cosas, nada más programas, para el diseño, creo fielmente, y desde el principio, hablamos de proveeduría, del uso de la proveeduría, fuimos encontrando más caminos, Ana, más personalidad, más narrativas, pero obviamente, es porque hemos estado juntos, ahora que viniste, que vino Tania Meléndez, a presentar el libro, de Latinox, Latin American, Fashion, la moda, hoy todo ese nombre es súper largo, que fue invitada por nosotros, de Bajio Moda, con el apoyo del gobierno del estado, hablábamos de esto, de seguirnos encontrando, en una conversación entre nosotros, y ya después ponerle, a la parte global, ¿no? Que no vencemos, que todos son los espejitos, que nos venden, lo que brilla, o que la meta última, sea ir a un Fashion Week, fuera de México, sino que, sigamos un poco, digo, al día que se pueda, obviamente que expongan, diseño mexicano, ¿no? Moda nacional, será muy grato, pero yo creo que hay que hacer, un poco de más ejercicios, para esto, Ana, digo, no sé qué opines tú, como nuestra máxima mentora. Ahora que dices, estos ejercicios padres, que los llamas, la, ¿será un año que empezaste, con todo este caminar? Pues empezamos en el 2020, con Leon Fashionfield, por la pandemia, pero luego ya empezamos, con el 2022, pero justo como lo percibes, es correcto, porque fue gracias, al impulso, de Yeka. Exacto, y mira, para mí, la prueba patente, es la forma, en que ha evolucionado, ¿cómo te diré, el entorno? La primera vez, que estuve yo con ustedes, que fuimos al mercado, y que se hizo ese desfile, un poco coordinado, ahí, con prendas del mercado, etcétera, a lo que es el día de hoy, no, bueno, la sofisticación, Paco, ha crecido en un mil por ciento, o sea, la gente, lo que necesita, es que les dé, que los expongas, a nuevas ideas, porque, el talento está ahí, el talento está ahí, porque alguien me iba a decir, ay, bueno, pero el mercado, ay, no, deberías de ver las cosas, que están saliendo del mercado. Oye, ¿quién dijo, no sé si fue Prado, que dijo, quieres salir de moda, ve al mercado? Ve al mercado. Es eso, fíjate Ana, y esto, lo hicimos con Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, o sea, nosotros hemos ido a tocar las puertas al Gobierno del Estado, y cuando vamos con los chavos a otros municipios, y a otros estados, les decimos, acérquense a los gobiernos, a las secretarías, porque la moda tiene que estar incluida e inmersa en todo lo que sucede, Ana. Yo algún día platicaba contigo, creo, sobre que parecía que la moda a veces estaba como por su lado, pero yo me refería en ese sentido de... El problema, Paco, y perdón que te interrumpa, es que son dos factores o dos actividades, no una cuestión es el gobierno, y la otra cuestión es toda esta idea un poco superficial que se ha tenido de la moda. Exacto. Y en un estado como Guanajuato, pues la moda es fundamental, porque tienes una cantidad de actividades diferentes, relacionadas con productos que la gente se pone, que tienen que salir a competir con el mundo, porque el mundo cambió. Y por eso, Ana, hablamos de nosotros desde Bajio Moda, es más que un hashtag, el tema que decimos de hilar la cadena de valor Guanajuato, o esto de que en comunidad es mejor, porque es como irnos todos juntando, e insisto, conversando, subiendo el nivel del diseño, Ana, viajando, como dirías tú, que siempre nos decís que viajemos, y entregando productos con diseño, con ondita, como decimos, pero que nos permitan un regreso, ¿no? Para esto, ahorita que hablabas de lo de Guanajuato, no es porque íbamos en el estado de Guanajuato, pero era que venía Tania Meléndez, y más gente que nos ha visitado como speaker de moda, este, ahora estuvimos en el museo. Ahí está comentando. ¿Qué dicen? A ver, vamos a leer algo, te parece. Los telefoné más. Dice, además es padre que al hacerlo público, que es precisamente lo que estamos mencionando, a través de los diversos contenidos de Bajio Moda, se motiva a otros jóvenes diseñadores, y que vean ejemplificado que es posible crecer en una industria, como la de, no es la de la moda en León y en todo México. Ay, gracias. Gracias, speaker. Mira, cuando vine speaker, es que, ¿tú crees que no van a hablar bonito? Mira, lo llevamos, le dimos a probar vino de la ruta, el vino de Guanajuato. Ajá. Lo llevamos a San Pancho, probó los pambazos. Lo llevamos al mercado, vio toda la parte de la zona a pie, lo llevamos por todas partes, no sé si vino a Coronel también, a Cámbaro, no recuerdo, porque luego ya tenemos muchos tours, pero también queremos que conozcan y nos dejen alguna idea, y a lo mejor como hasta una incógnitana, ¿no? Esto que dice speaker, déjate, te comparto que por ahí vi que comentaste algo en redes, fuimos al Museo de Zapopan, al Museo de Arte de Zapopan. Es tal de increíble. Y nos recibió, no, pues sí, aparte Rodrigo un superanfitrión, pero esto fue, porque cuando visité Nueva York hace poco para mi cumpleaños, me pasaste el contacto de Tania Meléndez, y me dices tú, alocada como siempre un domingo, oye, deberías de entrevistarla, le escribo a Tania, me contesta inmediato, me dice, vente a mañana, me dio 15 minutos, porque como que estaba entre una cosa y otra, le invitamos a venir a presentar el libro, que es todo un manjar este libro, vino, la llevamos a comer bolillo de una panadería típica, es del barrio de San Miguel, de León, Guanajuato, abría el bolillo así calientito, y estaba impresionada, y dice, es que en Nueva York no existe esto, y dice, obvio que no, obvio que no, y dice, yo no tengo un amigo que me deja entrar a la panadería, hicimos un recorrido similar como el que hemos hecho con todos ustedes, Ana, pero se quedó tan motivada, que nos contactó con la gente de, bueno, acá del museo, del MAS, y luego con los de Colombia, que nos vamos a ir para Colombia, ¿no? ahí está, a Excel Moda, nos vamos ya, se prendió el cerro cuando tú, claro, claro, Excel Moda también tiene una que viene, ¿no? Que está en Barranquilla, en Barranquilla, y vamos a ir a la casa de Shakira, también, bueno, es un plus, pero a lo que voy es que yo creo mucho que las cosas que se hacen en comunidad, dan resultados, y esto que decías tú de corresponder, correspondernos mutuamente, pues es algo que tú has hecho con nosotros, yo te digo que tú tienes hasta el teléfono del diablo, el cual no quiero que me pases todavía, pero esta es la cosa que se va tejiendo, si queremos que la moda tenga una vida nacional, yo creo que necesitamos estar juntos, ahora te voy a platicar un poquito de León Fashionfield, ¿no? Ahora, en esta ocasión, que el equipo está más fraguado, insisto, pues no haríamos nada sin Noemí, sin Alexis, sin Jordan, sin Lucy, ¿no? O sea, se ha ido fraguando, pues con el loco de Alexis, nos fuimos a recorrer parte de otros estados, como Michoacán, por ejemplo, nos fuimos a Mexicali, acabamos en Tijuana con Ana de Gurría, que me dio mucho gusto verla, estuvimos en Puebla, estuvimos en Toluca, porque estos chicos están haciendo fashion films, de vida nacional, que esa categoría no la regalaste tú el nombre, que no te has de acordar, pero tú no la regalaste, porque es el tema de, no solo es Guanajuato, hay que ver la vida nacional desde otros estados, y no sabes Ana, yo estoy súper sorprendido con el compromiso de esos creativos, que están cada día más emocionados, que creo que se sienten acompañados, y la única peculiaridad que creo que nos ha permitido crecer como un festival de cortometrajes de moda, es que seguimos hablando de la identidad, desde el ser, hasta su territorio, su región, la investigación de rasgos y costumbres, ahora que estamos en el MAS con Rodrigo Santos Coy, hablamos de lo importante que es la indagación, la especulación, el ir juntando piezas, como dijiste tú ahorita, no importa ser un experto en moda, no importa ser un experto en arte, no importa, pero sí tener algunas bases, sobre todo en temas de la investigación, para poder a través de esto, empezar a crear cosas, ¿no? Creo que ha habido un avance grandísimo con los fashion films, este del sombrero, de Yajaira Serrano, pues ya ganó un premio de viralidad de redes sociales y todo, apoyamos a Yajaira para que volara a Nueva York, le dimos la mitad del vuelo, no es lo que podemos hacer ahorita, porque necesitamos apoyar a los jóvenes hacia esto, y la idea hoy, Ana, no es que compitan entre ellos, van a competir y habrá un ganador, y hay una remuneración a cortesía económica, pero lo más importante, es que estos fashion films salgan de México, y se sigan colocando en distintos festivales, para que conozcan. Y que compitan afuera. Claro, afuera, Ana, creo que la competencia está afuera, seguir elevando el nivel de diseño, seguir elevando el nivel de producción, pero sobre todo, estas formas de ver nuestra parte en diseño, en moda, en estilo de vida, y pues estamos muy contentos, Ana, este de León Fashion Fest va a ser nuevamente en el arco de la calzada, porque es un evento que nació en pandemia, nacen en Guanajuato, pero vamos a recibir a más de 50 chicos de fuera de Guanajuato. Maravilloso. Esto nos tiene súper, sí, porque aparte los pudimos acompañar más, yo te digo que entre más crece el equipo, más me permiten a mí también tener otros alcances, y pudimos hablar con los chicos y decirles, pidan apoyo, hagan venta, hagan colecta para que vengan a Guanajuato. Nosotros vamos a tener unas cortesías con esto, tú sabes cómo estamos en la parte de la hospitality, van a tener ciertas experiencias, van a subirse a León Tour, que ahí Flecha María nos está apoyando, van a visitar, una panadería donde ganaron el segundo lugar en Mexipán, que hicieron una especie de, como una cobertura que simula la piel de León Guanajuato, que está justo en el barrio, un pan, un pan, así que ahora que vengas te vamos a regalar uno, van a estar en Canirac, también es, perdón, en Canacintra, viviendo ahí una experiencia también sobre tendencias, con una empresa llamada Samper México, que ya fue Tania, luego te invitamos también a ti, y se van sumando como más factores y más cosas, ahora ya en la madera se suman más restaurantes con promociones, para los visitantes, y hemos ido haciendo un trabajo en conjunto con el gobierno municipal de León Guanajuato, con el Estado, obviamente con las secretarías, pero lo más importante es que este trabajo lo hemos ido haciendo con los creativos, con los jóvenes, donde queremos que sigan, pues indagando y sigan creando y sigan haciendo marcas, pues porque hay que vender Ana, porque no nos podemos quedar con el flash, con el like, no? No nada más es ir a dar la vuelta en un fashion film, obviamente hay que vender, ¿cómo ves Ana? Oye, pero sabes que es lo interesante Paco, que es lo que yo te mencionaba, es ver cómo ha ido evolucionando, ver cómo ha ido mejorando todo, ver cómo la creatividad sí está ahí, y la capacidad de los chicos, de los nuevos diseñadores, es enorme, nada más hay que darles un poquito, ahora sí que de espacio, para ser lo creativos que ellos quieren y pueden ser, ¿no crees? Sí, claro, y un poco de cauce, pero justo lo que acabas de decir Ana, tener espacios, y espacio no nada más hablamos del tangible, o tampoco solo del imaginario, sino estos espacios, estos ambientes sociales, donde puedan respirar, y se sientan completamente valiosos, y validados por nosotros, donde sepan el impulso que pueden tener, y lo que yo les digo siempre a todos Ana, es nosotros, al menos en Bajio Moda y Leon Fashion Film, existimos porque ellos existen, si ellos no existen, no tenemos una razón de ser, y por eso es tanta vehemencia para trabajar, ¿no? En nosotros, nuestra base es producción audiovisual, en todo momento, lo que se ve ahorita es speaker, ¿no? Pero sobre todo también, tratar de conversar como decías tú, desde arriba, abajo, un lado, el otro en paralelo, porque si creemos que la moda, el diseño principalmente, tiene un espacio para todos en la vida, lo que decíamos Ana, o sea, sí creo que las cosas agradables del diseño, nos suman a la vida el día a día, cuando nació Leon Fashion Film, hablamos de vivir el día a día al máximo, tú dijiste, tú fuiste a un evento, y te pones su sombrero, te pones más producida, y sales a la aventura, entonces, la gente que luego viaja dos horas, en un transporte, o que llega y va, yo creo que a veces tiene flojera, pero la prenda, para su narrativa, yo creo que funciona, le da como, eleva el mood, ¿no? Un buen look, eleva el mood. Totalmente, fíjate que se convierte en un punto de luz, la prenda se convierte en un punto de luz, en tu día, o en tu semana, o en tu vida a lo mejor, ¿no? Entonces, es ese momento en que te transformas, y tienes este momento de luz, que a lo mejor tuviste un día horrible, etcétera, o una semana, o un mes, pero en ese momento, la luz te cambia, y la luz es la moda, el diseño, y la propuesta, definitivo. Claro, y es que, pues, forma parte de tu expresión, de la forma de ver la vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguirle apostando un poco a esto, pero que tenga lo que decía esto hace rato, que no se vea superficial y banal únicamente, que tenga cierta conexión, ¿no? El chiste es, sí que la moda sea este complemento glamoroso, pero que también sepamos todos que está fundamentado sobre un negocio estructurado que genera ingresos, bienestar a lo largo de toda una cadena. Es correcto. Oye, Anita, no sé si por ahí más a los, porque creo que han mandado algunos mensajes, no sé si quieren leer algún otro. A ver, mira. Un teléfono de Madrid, dirían antes. A ver, a ver, Marta Cuitl, que nos dice buenas noches. Caro Varela, Fashion Film es un concepto padrísimo. Como diseñadora, me encanta pensar en cómo se puede transmitir la esencia de la marca, visualizar, conceptualizarla, y encuadrar es genial. Sobre todo, transmitir la sensibilidad del creativo. No, es este, y además es todo un reto, Caro. Todo un reto. Así que, qué maravilla. Y bueno, saludos a Ana Fusón y Paco Granados. Vamos por más moda, dice CIT Sierra. Es CITOAL y Sierra. Sí, CITOAL. Verano de burría. Sí. Oye. Un beso, Ana. Y Santana, Santana Ches. Bueno, ella mencionaba que amaba Nueva York. Cuando tú mencionaste que fuiste por. Claro. Y también Solpera Alta y ahora que vemos a Ana de Burría allá en Tijuana, que aparte es impresionante estar ahí, ¿cómo se llama? Donde estábamos el muro este. Ah, la red, sí, el muro que está sobre el mar, ¿no? Exacto. Como una red. Y que piensas, piensas mil cosas de cómo crecen ellos, ¿no? Desde la identidad o, o el deber o el no, o a lo mejor hasta la, esta cuestión de pensar de ir a otro lado, ¿no? Y ves como un México distinto. Cuando fuimos en Mexicali también, que de las primeras cosas que te dicen es, ve a probar la comida china, te va a encantar, es típica de Mexicali. Y yo, cuando ya sabes que fue por la migración y empiezan a contarte, ¿no? O estaban súper emocionados los chicos de Mexicali porque, bueno, incluyeron en su fashion film un estilo de vida que tiene que ver con estos autos tuneados, ¿no? Con esta parte del chicano, el cholo y cómo estaban como platicando, investigando. Cuando fuimos a Toluca, por ejemplo, que tiene una arquitectura muy linda, ¿no? En la parte del centro. Entonces, o en Morelia cuando estuvimos, que es increíble y que es maravillosa. Entonces, como que vas tú juntando ciertas partes, ciertas piezas y dices, pues estos somos, somos multicolor, multicultura, somos sociedad. Entonces, hay que disfrutar de esta explosión que tenemos de cultura, porque no nos podemos limitar a nada. No, no, claro, no hay que limitarse, pero también hay que saber comprenderla. Digo, porque una cosa es la esencia cultural, y otra cosa es saber entenderla y asimilarla y proponerla creativamente. Eso es muy importante, Paco. Sí, aterrizarla, establecerla. Con puras chinas poblanas, ¿no? El chiste es que se sienta esa esencia y se traduzca en creatividad, que eso es lo maravilloso de lo que tú estás haciendo con todo este caminar que estás haciendo en el estado de Guanajuato, bueno, y ahora en México, porque la verdad, pues Michoacán, increíble lugar, o sea, todo lo que has estado haciendo. ¿Sabes qué es lo más interesante? se va filtrando, se va filtrando, y solito, solito, empieza a suceder esta magia. ¿No sientes eso? Digo, yo sé que es mucho trabajo, obviamente es mucho trabajo, pero te maravilla cuando ves los resultados. Ana, ahorita me quedé pensativo, porque ha sido un largo camino, un largo recorrido, pero es mejor, Ana, cuando estás acompañado. Ah, no, sí, Nosotros hemos ido creciendo afuera del estado, dada la naturaleza de las cosas que han sucedido, porque también cuando surge esta plataforma, fue como de empezar a hacer y a conocer, y toda esa trayectoria que había tenido tu servidor con otras personas, nos permitió seguir avanzando. Yo le digo mucho al equipo que lo más importante de todo esto es las relaciones que tú vas estableciendo, pero no un concepto como de relaciones públicas que podríamos pensar de, ¿qué me das? ¿Qué te doy? Sino un tema de correspondencia mutua, de creer en nosotros también, y ahorita que veo los videos un poco y me quedé así como pensando, pues es eso, Ana, y hablar contigo hoy de esta forma y la forma en la que tú nos ves, que yo te agradezco mucho, y lo que hemos sumado y vivido juntos en tan poco tiempo pareciera, es como maravilloso estar aquí hoy en Acámbaro en este hotel en el Cali de Doña, que es Doña Tere, es como saber que llegas y tienes una casa en cada persona, porque no son los lugares físicos, lo hablaba hace poquito que fui a una plática en la Salle, porque ellos me invitaron, Ana, y no teníamos ninguna conexión en realidad, yo conozco al director de ahora de la facultad, pero el tema me lo dieron ellos, relaciones públicas en la moda, y la presentación que hicieron de mí es como de, ah, sí saben qué estamos haciendo, entonces yo creo que debemos de seguir juntos, cerquita, sin discordia, y que cada uno entienda que cada uno tiene su turno, su espacio, como un gran grupo musical, pero que cuando nos juntamos, pues nos fortalecemos, y que no importa que sea tu proyecto, Ana, como ahora que vamos a ir a Moda Premio contigo, 2 y 3 de noviembre, pues nos encanta ir contigo, estar contigo, pero además de todo, como te lo he dicho, pues es como agradecerte y regresarte algo de lo mucho que a muchos de nosotros nos has dado, ¿no? Entonces, yo creo que habría que hacerlo en cascada siempre, y a los lados, ¿no? Como esta resonancia siempre, entonces, pues bien agradecido, Ana, y por acá te vemos el día 9, en Irapuato, Guanajuato, y si te animas, te vienes el 22, ya sabes que de acá de Guanajuato, este, tienes un espacio para todo con nosotros, no sé qué ojos haya hecho en mí ahorita, porque siempre lo estoy cambiando todo, pero pues acá estaremos, Ana, porque además viene Manu Styling, por ejemplo, lo de Bajio Mora, lo de un fashion film, y este, viene, parece ser que viene Marco también, Marco Corral, nada más que ya a veces como Marco me dice, a mí háblame una semana antes, y te digo, ¿no? Entonces, pues por ahí, ¿no? Oye, déjame que te digo, me voy a regresar a Bajio Moda, 9 de noviembre allá en Irapuato, porque va a presentar, eh, Pascual Orozco, la pasarela de, de, de diseñador invitado, ¿dónde? Viene a presentar, que es en Bajio Moda. Ah, en Bajio Moda, perdón, perdón, y ya vi que lo vas a, porque como, y ya vi que lo vas a tener en, como ajonjolí de todos los moles, entonces ya, ya vi que va a estar contigo en Moda Premio, también. Va a estar contigo en Moda Premio, y luego el otro día me dice, oye, es que me están invitando a un, a un desfile en San Miguel, creo que la semana que entras, dices, ya, bájale tres rayitas, ¿no? Pues que haga ahorita la gira, hombre, que haga la gira, y este, que se divierta un poco, y ya le tocará tiempo de hacer otras cosas. Oye, Ana, pues estará él, fíjate, y pues vienes tú a Bajio Moda, viene este, también speaker de moda, viene para acá, viene Rodrigo Santos Coy del Museo El Más, lo acabamos de invitar. qué padre. Vienen nuestros amigos de, Fashion Forward, Jaco, bueno, Jaco Polido ya confirmó, y pues viene una serie de personalidades, que estarán, pues viendo el proyecto, porque también nos gusta que nos retroalimenten, y, y que vayamos como creciendo juntos, entonces, pues por acá te vemos, Anita, con todo el gusto del mundo. Y desde luego. Sabes que es la mitad especial. Oye, nada más déjame decirte, que Patricia Medina dice, hola Paco, esperamos trabajar de la mano, para integrar a productores, y artesanos, en canédenas de exportación, para mercados de lujo, en nichos de mercado únicos. Que es Patricia con la que empezamos a hablar, gracias a ti, Ana, que aparte hay que estar como en la jugada autónica, me dices, oye Paco, ¿quién es el mejor sombrero de San Pancho? Yo te digo, ¿para qué? Para esto, yo te digo, pásame el contacto. Y ahí fuimos escarbando con Patricia, hoy tenemos la primera junta, y yo espero que marcas, y, o bueno, emprendedores de Guanajuato, tenga la capacidad de lo que busca Patricia, porque me encantaría que formemos parte de la exportación de productos nacionales, para otros países. Sobre todo de la mano de Patricia Medina, que tiene un largo camino. Una experta. En mercados internacionales, entiende perfectamente los mercados europeos, creo que va a ser una gran alianza, Paco. Ojalá, Ana, mira, oye, Anita, esta foto es de cuando fuimos a Moroleón, al Bemog, que fuimos invitados por el YECA Guanajuato, porque el Bemog funciona con parte del apoyo que tiene el YECA Guanajuato, y nos dio mucho gusto recorrer el espacio, un espacio que en algún momento recorrimos juntos, cuando fuimos a lanzar el Salón de la Moda, ¿te acuerdas? En la primera edición. Sí. Entonces, a esto me refiero, muchas veces nos toca hacer unos proyectos, y a lo mejor avanzar a otros, pero siempre hay que reconocer la estructura que puede tener, y el YECA, que tiene este laboratorio de diseño y moda, pues está increíble que los chavos lo puedan utilizar, pero nos fuimos más hacia sus propios talleres de costura, de los YECA, porque son un montón, Ana, y tiene infinidad de esto, y quiero que sepas que son públicos, tú puedes llegar, hay algunas capacitaciones que están programadas, pero también puedes llegar a proponer, y yo creo, Ana, y espero, y lo digo públicamente, que ahí vamos a seguir creciendo, con el YECA Guanajuato. Además, el nuevo director, tengo el gusto de conocerlo de hace un rato, digo, lo cual no lo obliga a nada, pero conozco su visión, y la forma de trabajar estratégica, y sobre todo de dar resultados, entonces, pues ojalá que también Cristóbal García, siga avanzando en esto, y mira, ahí está todo el equipo de costurería, Ana. Ay, las amo eso, no sabes el tiempo que me da, ahora, yo espero, ajá, que el, el entorno, y que los diseñadores respondan, y sepan trabajar en equipo, con todas estas fantásticas costureros, que se estuvieron capacitando. Déjame te digo, Ana, a ver, dime. Digo, tú sabes, lo que, como me presentabas, hasta medio esotérica a la cosa, fíjate que, cuando vemos trabajar a Goretti, que además Goretti tiene un muy buen perfil, es otra cosa súper importante, necesitamos diseñadores que también sepan ser ejecutores, sepan ser coordinadores, directores, tiene una comunicación excelente, con el equipo de costurería, están de la mano, se escucha, yo he sido testigo, lo compartí con Goretti, de una cosa que le aportó una costurera, y Goretti le preguntaba, a ver, tú cómo harías esta manga, no, pues, y Goretti súper abierta, y, y también muy generosas, ambas partes, equipo de costurería, y la diseñadora que es Goretti, en compartir, en compartir la experiencia, el conocimiento, porque también hay que tener un tanto de humildad, un tanto de, de dejar el ego un poquito a un lado, para que de verdad podamos involucrarnos todos, mira, ahí está Patty, que dice, dice, a las de costureros, también nos gustaría tener, Rose con otros diseñadores, lugares, pero también tener la misma visión, que nuestra diseñadora, exacto, eso Ana, yo creo que es lo que sigue un poco, ampliar el programa, yo creo que es un programa, que merece ser anual, porque creo, ahora que está bien, volver a hacer el concurso, y cada año, y cada año, bueno, sí, pero lo que dice Patty, es algo que yo te comentaba, porque si hablamos con ella, sí, vamos, Noemí hace todas las partes de coordinación, y luego, tu servidor va, y ve cómo va todo el asunto, pero platicamos, no nada más, vamos a grabar, y esto, esto que dice Patty, es la voz de este equipo de costurería, donde se han impactado con el diseño, y dicen que antes ellas pensaban solo en coser, pero que ahora quieren seguir desarrollando la parte creativa, imaginativa, y del diseño, y digo yo, pues, quizá Ana, haya grandes resultados, y que sigan haciendo lo que dijo Rose con los diseñadores, porque yo creo que esta era ya pasó, ¿no?, del diseñador aquí, los equipos abajo, yo creo que es en paralelo, y como en una frecuencia cardíaca, ¿no?, ahí va como un poquito enlazando, yo espero que lo logremos, yo ya le dije que le pidan ahí al nuevo director del JECA, que le pidan a Cristóbal, que haya mucho más experiencias para ella, nosotros ya tendremos nuestra reunión, pero yo creo, Ana, que vamos a ser la gran sorpresa de México, y lo digo con mucha humildad, y lo digo con conocimiento de causa al trabajo que hacen ellas, que hace el JECA que hacemos nosotros, y que hace el gobierno del estado, obviamente. No, como dices, va a ser la gran sorpresa, porque por ahí había el comentario de que una vez, decía una de las personas que había entendido que puedes ir más allá de la costura, y que puedes empezar a entender lo que es la creatividad, lo que es el diseño, etcétera, ¿no?, que eso es importante, porque no puedes encasillar a la gente en sus actividades, no puedes y no debes, porque el resultado es que entonces ya nadie tiene que coser, ¿no? Sí, exacto, darle ritmo a la vida, Ana, y darle nuevos bríos, ¿no?, como es esto, un punto de luz a cada cosa, mira, nosotros hemos ido estos últimos tres semanas, ¿no?, hemos comido con ellas, vemos el ambiente que hay, las ganas de hacer cosas, mira, me gustó algo, lo voy a comentar, a ver si no peco de indiscreto, lo estábamos comiendo, y dijeron, oye Paco, fíjate que fulanita, es la segunda vez que no viene, y ya, y, y se acerca el momento final, y nos preocupa que la prenda no esté terminada, en automático la decisión fue, ¿quién lo hace? Háganlo ustedes y le dimos las gracias a la otra persona que, por temas de trabajo, lo que sea, que no podía, no llegó, pero lo que, lo que me gustó en estas partes de gestión, de administración, de la iniciativa, es que lo decidieron entre ellas, pero porque su presión era terminar el trabajo bien y a tiempo, entonces, yo creo que ahí está el aprendizaje, mucho más allá de las numeralias, las cosas que son intangibles, lo que seas tú, las partes de las humanidades y las partes sociales, que sí creo que también hasta para la parte del tejido social le abonan, entonces, pues digo, si una cosa ya está hecha para otra cosa, ¿por qué no puede impactar en otras también positivamente? Sí, definitivamente, oye, antes de que nos despidamos, que ya va a ser pronto, de el comentario de Javier ZM, dice, yo creo que todo este gran equipo ha sido gracias al amor de todos sus integrantes, por llevar esto a otro nivel, que es precisamente lo que estamos hablando y tú estás subrayando, ¿no? Se nota en todo lo que van logrando día a día, o sea, cómo hay esta interacción, esta preocupación y este trabajo en equipo, ¿no? Está la emoción de trabajar en equipo, porque es emocionante. Es eso, Ana, yo creo que las vocaciones se mueven mejor con las pasiones. Claro. Y cuando está todo en armonía, tú sabes, nuestro objetivo desde un principio que ha sido tener, pues, de todos los elementos que se requieren para un sistema de moda, una industria de la moda, desde la proveeduría, hablando de insumos, desde la proveeduría, hablando de los talentos o capital humano, pero el desarrollo, el desarrollo de más diseño, el desarrollo de más marcas, el acercamiento a la artesanía sin tratar de transformarla, ¿no? Pero sí acercarnos y sobre todo ser empáticos con los municipios, porque en cada lugar hay algo que te maravilla. Mira, me decía Goretti, oye Paco, yo sé que no es como muy de moda esto, pero yo quisiera al final de mi pasarela, porque soy de Acámbaro, yo quisiera aventar pan. Y sabes que le dije, de inmediato le dije, pero por supuesto, porque ese es parte de nuestro folclor, es parte de nuestra cultura, de nuestros rasgos de identidad, y obvio vamos a aventar el pan. Entonces, pues, ¿cómo no lo vamos a hacer, Ana, si es una celebración que además ella siente total arraigo? Y queremos que lo vean, porque esto es lo que somos, ¿para qué queremos vivir vidas que no son las nuestras? Si no, pues no construiríamos diseño tampoco si lo indagamos desde nosotros. Entonces, pues Ana, estamos muy contentos de platicar contigo, te vemos por acá pronto, no sé si quieres leer algo antes de que despidas, pero muy agradecido siempre contigo, Ana. Ah, bueno, y antes de despedirnos, ¿cómo? Sí supiste de lo de donadora, ¿no, Paco? Ay, claro, déjame te digo que nosotros fuimos sus padrinos. Sí, sí, fueron los primeros que donaron. Nosotros hicimos, hicimos el primer, la primera donación, de donadora, obviamente para que el diseño siga vigente y siga vivo, y en un reconocimiento a ti, Ana, que has hecho por el impulso al diseño mexicano toda la vida, has hecho de esto toda tu vida. Entonces, pues, invitemos a toda la gente que contribuya para el futuro del diseño de moda mexicano. Yo creo realmente que es importante que piensen en el futuro del diseño, del diseño y del diseño de moda, que estamos promoviendo a través del moda premio. No es que pretendamos las grandes contribuciones, pero sí creo que es importante, Paco, que la gente se acostumbre a dar. Sí, claro. apoyar, porque siempre estamos como en este, en esta comodidad de, pues, a ver qué cae, ¿no? Y pues, no, si tú quieres, es igual cuando, como cuando la gente, de donde de repente publicas a alguien, de alguien que está perdido, de alguien que está desaparecido, si no se hace todo en comunidad, como tú dices siempre, pues, las cosas son más lentas, las cosas se hacen, al final del día, pero las cosas son más lentas, ¿no? Y hoy en día, sí, dime. ¿Se puede impulsar más dos? Sumamos un poco cada uno. Ana, platícanos cómo funciona. ¿Esto es ya lo que llevas en tu ranking o qué? No, creo que, no, creo que llevo como tres pesos más, ¿no? Ah, muy bien. No, pero sí es muy, es muy sorprendente. Yo pensé que la gente. ¿Iba a ser difícil? Que iba, no, que iba a ser más fácil. Ah. Sí, que la gente iba a decir, ay, pues sí, vamos, yo doy doscientos pesos, no estoy pidiendo más. Lo que quiero es que tengan esa sensación de comunidad, de voy a apoyar el diseño mexicano, los diseñadores mexicanos, con mi granito de arena, ¿no? Y que proyectos como este Moda Premio, Ana, que ha sido un gran semillero de talentos, continúe creciendo, continúe vigente, y obviamente esta, esta campaña de donadora será todo el año, ¿estás de acuerdo? Ah, no tengo la menor idea cómo funciona. Pues de verdad de ser, porque al hablar nosotros también de educación, de cultura, Ana, antes que otra cosa, yo creo que tenemos que hacer esta campaña, o una serie de campañas, para, a través de donadora, para que Moda Premio tenga mucho mayor impacto, mayor alcance, y al final de cuentas también la exposición es para todos, por eso nosotros también vamos contigo a México, si te queremos, si nos encanta sumarte, pero también tiene un impacto, que nos ha funcionado a nosotros en Bajio Moda, y te lo digo siempre, como amigo, y te lo digo como empresario de, de esta industria en la que estamos hoy inmersos, si lo hacemos desde la morana, y tú sabes, ¿no? con todo el cariño, pero también tenemos que reconocer, que tú eres una figura, que transfiere a través de tu imagen, otras fuerzas para nosotros, y pues nos conviene, que Moda Premio siga creciendo, y que tú sigas vigente, y que donadora, reciba apoyo económico, de parte de todos nosotros, cuenta con nosotros nuevamente, en el próximo mes, ya tenemos nuestro presupuesto, para donadora mensualmente. Gracias Paco, gracias, y te digo, es para mantenernos, como conectados, ¿no? Claro. Yo creo que, que hay que acostumbrarse, a que nos apoyemos, tú lo has dicho, todo el tiempo, nos apoyamos los unos a los otros, nos apoyamos a través del tiempo, a través de los conectes, a través de muchísimas acciones, y donadora es una de ellas. Pues ahí estaremos, ¿no? Y antes de escribirme, quiero agradecer a Alexis Luna, que puso todo, mira bien, para que se lo deseen a Fusoni, que sabes que te adoran, aquí Alexis, que nos sacan a Cámbaro, ahí está. Hola, ¿cómo estamos? Ahí está, hola Alexis. Hola, ¿cómo estás? Hola Alexis. Hola, ¿y yo? Mis cinco minutos de famosa, ahora. Oye, que nos puso la luz, el micrófono y todo, y le mando un gran abrazo, a Noemí Ángel, que pues ella es quien se encarga, de toda la oficina, mientras Alexis y yo, estamos chacoteando, fuera de la oficina, a Jordan Blanco, que sin su ayuda, hay que estar, te digo, como el gatito ahí, todo el tiempo, editando, haciendo digitales, ya te mandó, creo que una capsulita, que te debíamos, y otras. ya la recibí, ya le dije, que muchas gracias. Sí, ahí para que le digas, cuando el otro y demás, y también a Lucy Martínez, quien se ha convertido, en la fortaleza, de Noemí Ángel, y es como hemos venido creciendo, Ana, y quiero agradecer, a toda la comunidad, de Bajio Moda, de Leon Fashion Film, ayer cenamos en las jaulas, con los de Experiencia Guanajuato, una cosa increíble, que te vamos a llevar, la próxima vez ahí, y a toda la gente, sí, la gente que nos apoya, a gobierno del estado, al YECA, a Sectur, al Desarrollo Económico, a la Ruta del Vino de Guanajuato, y a todos los demás, que nos apoyan, a Cámbaro, que mañana tenemos una cita importante, ya te estaremos platicando, porque tenemos que seguir tocando puertas, Ana, te queremos mucho, te valoramos mucho, y pues nos vemos pronto, ¿va? Vente para que despidas. Muchas gracias, nada más, aquí Mara Cardillo, nos corresponde a las instalaciones educativas, fomentar el trabajo en equipo, valorando las áreas, de los diferentes procesos, en diseño, y confección, yo creo que eso. Mara, te queremos, te vemos mañana. Muchas gracias, Mara, y a todos ustedes, Paco, muchas gracias, Alexis, muchas gracias, que sigan teniendo, pues, una gran experiencia, en a Cámbaro, y que la pasen bomba, en Barranquilla. Ya te estaremos contando, te queremos. Claro que sí, muy bien, muy bien, muchas gracias, y muy buenas noches. Bye, muchas gracias. Bye. Bye. Importación del día. Pues de podcast, bye. Bye. Así que el que mucho se despide, no se tiene tiempo. Ya sabemos, te queremos, bye, bye. Muy bien, bye, a todos ustedes, que nos acompañaron esta noche, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, este proyecto de Paco Granados, de Bajío Moda, de la costurería, y el gran éxito de Goretti Miranda, pues, es una prueba de que sí funciona. Muchas gracias, muy buenas noches, y nos vemos la semana que entra. Bye.